Siempre que se la pasa ocupado en otra parte del mundo que no es su casa Uno tiende a enfocarse en salir adelante a la familia que uno trae Uno se olvida de disfrutar, uno se olvida de salir, uno se olvida de hacer una cantidad de cosas Porque el dinero está corto, porque no hay tiempo, porque estamos ocupados Busca el tiempo, el tiempo es la única cosa que se va y no regresa y que no puedes recuperar Nunca vas a ser tan joven como eres hoy Hay que vivir en la hora, hay que aprovechar las cosas, disfrutar los días de sol Hay que disfrutar la ciudad cuando se puede, hay que disfrutar las cosas que uno no ve a menudo Para luego es tarde Es darse el permiso de verdad de ser feliz Siempre va a haber inconvenientes, siempre va a haber problemas Siempre va a haber complicaciones, estrés, las cosas en el trabajo o en los emprendimientos que estés haciendo Por lo general, nunca todo es perfecto, nada sale al 100%, siempre va a haber inconvenientes Siempre va a haber cosas que te quedan por revisar, siempre te quedan cosas que te quedan por hacer Pero eso no significa que no te des el permiso de ser feliz Eso no significa que no te des el permiso de simplemente desconectarte de todo y disfrutar de tu vida El hecho de que tengas inconvenientes no es de significar que tu vida se resuma Se trate única y exclusivamente de esos problemas La vida hay que disfrutarla, hay que disfrutar de los hijos, hay que disfrutar de las cosas que no hacen Hay que disfrutar de los días soledos cuando los hay El hecho de amargarse o de estar siempre pensando en las cosas malas que te han pasado En las cosas malas que te han hecho, en las cosas malas que te están ocurriendo Y no date permiso de disfrutar, esparcir, hacer cosas distintas Es un atentado contra ti mismo Y yo estoy convencido de que las cosas tienen su lugar ¿La puedes resolver en el momento? ¿Sí o no? ¿Se la puedes resolver? Dale Si no puedes hacerlo, déjala para después Vive el ahora Deja de vivir en el pasado, deja de vivir en el futuro Porque en eso no nos pasamos Viendo ese retrovisor o viendo simplemente lo que viene en la curva más adelante Sin ver lo que estamos haciendo, sin sentir lo que estamos viviendo en este momento Lo único que hiciste es el ahora Y si tú te mantienes en esa situación en la cual simplemente vives el día a día Pensando las cosas que te han pasado y preocupándote por ellas En el que dirán, qué va a pasar, no sé qué hacer Y después pensando en el futuro, lo que eso va a conllevar Y sin vivir el presente Se te va a ir la bendita vida y no te vas a dar cuenta Disfruta el día a día Cada día es único, cada día es importante Si es de viajar, si es de salir, si es de disfrutar Si está con la familia, si está con los hijos Si es de ir a llevar sol como no te deja mientras alguien se baña en la piscina Piscina que es bastante, bastante llana Mira que así sea Dale a cada cosa su respectivo tiempo y su respectivo lugar Así que sin más, nos estaremos viendo por allí Desde aquí, desde el centro, desde el punto medular de la ciudad de Sydney En 3, 2, 1, ¡Cerdana!